Como parte de la restitución de derechos que practica este buen gobierno central, a través de la juventud sanzanista del departamento de Boaco y con la alegría de vivir en paz en una Nicaragua con principios cristianos, socialista y solidario, más de 17 personas con discapacidad motora en sus piernas fueron protagonistas de la segunda entrega de sillas de ruedas en los municipios de San José de los Remates, San Lorenzo y Teustepe del departamento de Boaco. Y meramente agradecido con Dios y con Él porque Él está haciendo la obra en darme esta ayuda porque yo soy pobre y no tengo la posibilidad de comprarlo. Y así espero en Dios también que Dios le dé las más bendiciones a Él para que me ayude. Contento con una luz de esperanza en un nuevo porvenir y agradecidos con este buen gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega, los protagonistas expresaron sentirse agradecidos con esta restitución de sus derechos y ver sus sueños hechos realidad en una Nicaragua libre con fe de seguir adelante por nuestro porvenir. Con imágenes de Arco Embarquero en Crónica TN8 les informó Ariel Mena. Gracias. Gracias por ver el video.